Y de jalao Ay hola que tal A todas las mamitas Como se ha portado las granotas y chiquitas Y los chiquiticos Ay que andan haciendo Como se ha portado toda la racita Hola que tal Hola que tal Ay hola que tal Y las mamitas como estan Hola que tal Con comita la güerita Ay yo quisiera bailar Hola que tal Ay con el pero 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 Lero lero virula Hola que tal Hola que tal Y goza y goza Ay hola que tal A todas las mamitas Como se ha portado las morenas y güeritas Y toda la racita bailando y bailando Y su pi pi ri pao Cantando y tocando Hola que tal Hola que tal Una niña bonita Me invita pa' cine en la criatura Me dice Ay no mandate me rimes Hola que tal Hola que tal Ay dice que yo Y tengo cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Dice que papi Tiene cara de perico Pero la verdad Es que me llamo Marianito Hola que tal Hola que tal Ay hola que tal Mis chiquititas Como estan Hola que tal Hola que tal Chiquitita bonita Ya llegó papá Hola que tal Hola que tal Y trabaja esta tarde Para que a ella no le falte nada Un sonido de amor Ella lo espera enamorar Ella a veces olvida De las fechas importantes Las facturas no esperan Y él siempre es mi responsable Pero ella siente Que el amor se esta acabando Y que algo se esta apagando La pasión se congelo Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le de un rosa Que la hagan sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hablen de amor Que le conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le envía una rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Y le hace falta un beso Pero ella siente Que el amor se esta acabando Y que algo se esta apagando La pasión se congelo Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decirle Que le hace falta un beso Que le de un rosa Que la hagan sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hace falta un beso Que le hablen de amor Que le conoce bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le de un rosa Sueña con que vuelen En su vientre mariposas Ella tiene frío En su corazón Le hace falta un beso Le hace falta amor Que bonito amanecer Tenerte junto a mi Todas las mañanas Nomás de pensar Que me brindas tu amor Y me pone de buen humor Y muero en la raya Si me tomas de la mano Siento que el planeta Deja de girar El tiempo para Y lo único que siento Es que nomás somos Tú y yo brindándonos amor Ay por Dios me matas Dame un besito Muy suavecito Dame un abrazo Que quiero estar Muy juntito a ti Juntito al corazón Dame un besito Muy suavecito Dame un abrazo Que quiero estar Muy juntito a ti Juntito al corazón Juntito al corazón Juntito al corazón Juntito al corazón Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso un chique Tú te pones mi muchacha Así es poner de punta Todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente Con mi troca nueva Con mi sombrero de lana De medio lado Acompañado de un bisocho De cerveza Ojalá y te animes A tirar un gol conmigo Porque de hace tiempo Yo quiero salir contigo Ojalá y te animes Que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela Nos echemos el domingo Ojalá y te animes A tirar un gol conmigo Porque de hace tiempo Yo quiero salir contigo Ojalá y te animes Que pierdas un poco el miedo Chansa y una chela Nos echemos el domingo Ándale güerita No te hagas el rogar Porque son mis brazos Que te quieren abrazar Ándale güerita No te hagas el rogar Si no noche tras noche Voy a salirte a rondar Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiques Tú te pones mi muchacha Haces poner de punta Todo mi cabellón Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte frente Con mi troca nueva Con mi sombero de lana De medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá y te animes A tirar un gol conmigo Porque de hace tiempo Yo quiero salir contigo Ojalá y te animes Y pierdas un poco el miedo Chansa y una chela Nos echemos el domingo Ojalá y te animes A tirar un gol conmigo Porque de hace tiempo Yo quiero salir contigo Ojalá y te animes Y pierdas un poco el miedo Chansa y una chela Nos echemos el domingo Ándale güerita No te hagas el rogar Porque son mis brazos Que te quieren abrazar Ándale güerita No te hagas el rogar Y no noche tras noche Voy a salirte a rondar No te hagas el rogar No te hagas el rogar Tu eres mala y eres traicionera Tu eres linda que tengas de ti piedad Tu eres mala y eres traicionera Tu eres linda que tengas de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me piquías? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me piquías? ¿Dónde está el cariño que me juraste? Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Oye No eres mala y eres traicionera No eres digna que tenga de ti piedad Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Vas por la vida buscando los placeres Y arrastrando el reloj de tu mano Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que va, el cántaro al agua Hasta que llega el día en que se quebra Tanto que Me enamoré de una morena sin querer Le dije cosas al oído sin querer Le dije que vente conmigo a conocer Las cosas buenas que en mi vida vas a ver Las cosas buenas que en mi vida tú vas a ver Me enamoré de una morena sin querer Me enamoré de una morena sin querer Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer, queriendo Sin querer Me enamoré de una morena sin querer, me enamoré de una morena sin querer Y que resulta una señora sin querer, y que trontito que me pongo a correr Pues de volada todo el pueblo lo vas a ver, pues de volada todo el pueblo lo vas a ver Me enamoré de una morena sin querer, me enamoré de una morena sin querer Sin querer, queriendo, sin querer, queriendo, sin querer, queriendo, sin querer ¡Sabor! Con esto empezamos Visto ferica y música mi gente Ellos son los dorados Visto ferica y música mi gente 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 Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Las mujeres son lindas Andando yo por la playa Andando yo por la playa Me encontré una mulata Andando yo por la playa Esto es de la playa Andando yo por la playa Y me dice Andando yo por la playa Tú tiras conmigo Y me dice Andando yo por la playa Andando yo por la playa Y me dice 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 No desprecieses de corazón porque se muere 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 Dame un besito, muy suavecito Dame un abrazo que quiero estar muy juntito a ti, juntito al corazón Ponte, ponte Miren tu vestidito negro porque esta noche nena te llevaré a bailar Cuando estemos los dos allá en la pista y miren tu vestido, todos van a gritar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila, de vueltasitas mueve, mueve Tus caberitas miran, miran, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran, siente el ritmo y baila sin parar Música Todo el tiempo que no la llevo al baile Todos se ponen tristes y empiezan a decir Trae la reina, trae la reina del vestidito negro Para que mueva sus encantos cuando sale a bailar Súbelo, súbelo, otro poquito para mirar Tu cuerpecito baila, baila, de vueltasitas mueve, mueve Tus caberitas miran, miran, que eres tan linda Todos, todos, todos te miran, siente el ritmo y baila sin parar Música 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 Si ya no me quieres, ¿qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que el amor bonito tiene que ser, como el que yo siento Si ya no me quieres, ¿qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que a la larga todo se ha de saber, y que la harás sufriendo Una mentira, mi amor, no llega a nada bueno No, 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 no llega a nada bueno Hay que decir la verdad, aunque a veces no duela Es mejor terminarse el amor, no da más evitarse una pena Es mejor terminarse el amor, no da más evitarse una pena Si ya no me quieres, ¿qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que el amor bonito tiene que ser, como el que yo siento Si ya no me quieres, ¿qué puedo hacer? No me estés mintiendo Que a la larga todo se ha de saber, y que la harás sufriendo Le pregunté al corazón, ¿qué puedo hacer yo contigo? Él me respondió, quedé en como amigos Sentí en mi pecho un dolor, al saber que te he perdido Pero, ¿qué puedo hacer si no existe el amor, si no existe el cariño? Pero, ¿qué puedo hacer si no existe el amor, si no existe el cariño? Y llegó el sabor Una güera brinda de grandes cosas azules Susana Antonio Texas, y se ella me miraba Yo todo nervioso, pa' todo lado, volteaba, pensaba que a la ruca Yo gordo le cuadraba Una americana de grandes cosas azules Susana Antonio Texas, y se ella me miraba Yo todo nervioso, pa' todo lado, volteaba, pensaba que a la ruca Yo gordo le cuadraba Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Me echó su mano al hombre, y me dijo, mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Pensé que era la chota, dije, ya me fregaron Me echó su mano al hombre, y me dijo, mexicano Véngase conmigo, afuera tengo el carro Yo andaba de mojado, iba para Chicago Pensé que era la chota, dije, ya me fregaron Me dijo, vengo de parte del Coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me dijo, vengo de parte del Coyote Y a Chicago te llevaré mi coche Me habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand Te habló en inglés, me dijo, what is your name? Yo le contesté, I don't understand DJ Pompatina Ya a las ocho de la noche, para el baile se fue sola Ya a las seis de la mañana, no se le veía llegar Que papá muy enojado, ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con la abuela La buscaron y no ha ido Que la busque con su tía Ya llamamos y no está, llamen a la policía Ay que escándalo, Dios mío Empezamos a buscarla por allá y por más allá Ya a las ocho de la noche, para el baile se fue sola Ya a las seis de la mañana, no se le veía llegar El papá muy enojado, ya sacó hasta la pistola Y parece que trae ganas de salir a reclamar Que la busque con el novio Desde ayer que no la mira Vayan pues con sus amigas, no la miran desde ayer El papá salió a la calle Hoy de ser una locura Le robaron a su niña, ya mejor ni quiero ver Y anda enojado, viejo Hoy nomás, viejo Déjenla Está dormidita, pues Déjenla que derrame la niña ¡Fue! ¡Ráspale, Mariano! ¡Fue! 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 No sé cómo empezó todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Después de la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias en mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez la hipocresía de un gran amor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Hoy después de tanto tiempo, he visto aquella mujer La que con gran sentimiento, un día llegué a querer No lucía la sonrisa, que a mí me hiciera feliz Caminaba ya sin prisa, porque aún es un infeliz Si se hubiera casado conmigo, ya seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo, ya seguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo, un hombre decente que así la quisiera Hoy después de tanto tiempo He visto a aquella mujer La que con gran sentimiento Un día llegué a querer El hombre que prefirió Aquel por quien me dejó Para su mucha vergüenza Resultó ser sinvergüenza Si se hubiera casado conmigo Le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Si se hubiera casado conmigo Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Si se hubiera casado conmigo Le aseguro que ahora tuviera Un esposo, un amante, un amigo Un hombre decente que así la quisiera Un hombre decente que así la quisiera Y saludcito a toda la gente que está en casita Esto es Los Dorados Directamente desde Pisto, Perique Música para ustedes Con suerte he tenido de conocerte Yo estaba triste por mi soledad Llegaste a mi vida como una paloma Enseñando el camino pa' la felicidad Tal vez tú pienses que no te quiero Porque quiero yo vacilar Es que estoy muy enamorado Y quiero que sepas Pues es la verdad Fui aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas, yo me di cuenta Y cante para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero A veces con el tiempo Tú comprobarás Mi amor por ti Es muy sincero Y creer sin verte Ya no puedo estar Claro que sí Así suenan Los Dorados En vivo El de Pisto, Perique y Música Bien Tal vez tú pienses Que no te quiero ¿Por qué me quiero yo vacilar Es que estoy muy enamorado Y quiero que sepas Pues es la verdad Fui aquella noche cuando te vi Mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas Tú me mirabas Yo me di cuenta Y cante para ti con amor Quiero decirte lo que te quiero Tal vez con el tiempo Tú comprobarás Mi amor por ti Es muy sincero Y creer sin verte Ya no puedo estar Totalmente en vivo Desde su casa Pisto, Perique y Música Los Dorados Y era una tarde De primavés Cuando los rayos El sol muría Porque te traigo Bajo de un alma Porque te traigo Bajo de un alma Y así decir Soy mensajera Cruzo los mar Vengo cansada Vengo cansada Rendida y triste Porque te traigo Bajo de un alma Aquel amor Que ella fue Sube No mes Con Con T BR Tr seemingly Hielτα Sube Sobre Puija Cuija Sube Cuija фильм process Cuija Cuidar Cuija Cuija Sube Cuija Ultima Yo le dije que tomaría De sus amores que yo le envidio También le dices que sus traiciones Están ririendo en el pecho Perdón, le dije para la ingranta Que de ese modo se olvidaría Metiendo el pico bajo de una Cayendo vueltas sobre la nieve Qué bonito se oye Bueno, puro sabor Echálelo para Mira que va el largo Aterrizando al baile a no La noche le echa el ojo a una güerita Con su sonrisa deslumbrante Y su nariz respingadita Me acerque muy despacito Como diciendo la cosita Pero antes de que yo llegara Amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novio Ella tiene novio Ella tiene novio y no lo va a dejar Ella tiene novio y no te va a pelar Tu amiga fea me rezongaba Después de los celos yo no podía Echarme el ojo y despistarle Que para nada me quería En un descuido que me llevó Pa' que ya fueras a la pista Pero antes de que yo llegara La amiga fea nos ve y nos grita Ella tiene novio Ella tiene novio Ella tiene novio Bórrate pa' allá Ella tiene novio Ella tiene novio Ella tiene novio Y no lo va a dejar Ella tiene novio Ella tiene novio Bórrate pa' allá Ella tiene novio Ella tiene novio Ella tiene novio Y no te va a pelar Y no te va a tener Ella tiene novio Ella tiene novio Ella tiene novio Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que arde una regazón Por andar en la parrena con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Quiero quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos millones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos que metí la pata Yo que presumía ser discreto Pero ahora sí que arde una regazón Por andar en la parrena con amigos Llegaron las amigas y fue todo un reventón A mi vieja le llegué contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Y con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Cuando los rayos del sol murían Porque me aleja de mí ver Una paloma aquí así de sí Perdón le dije para la ingranda Que de ese modo se olvidaría Y oyendo el pico bajo de un alba Cayendo vueltas sobre la nieve Oh tan perro El aplauso fuerte mi compadre El aplauso Tan perro Un dos tres un Y me irrucieron la junta Y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy duro estaba la seca Las bajas en el corral Rababan y bababan tristeza Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de semestral Pa' que te sienta feliz Que ahorita no voy a llegar Nos vamos a divertir Salieron de madrugada Se oía el canto de los gallos Iban a hacer dos jornadas Al humo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre le dio un consejo Cuando a partir se aprestaba Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se andaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaba Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de semestral Pa' que se sienta feliz Que ahorita no va a llegar Nos vamos a divertir Ven mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de la cosa y sabrosita Se bailó Y cerquita y pegadito Vamos ya A brincar lo brincaíto Ven mi amor Bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de sabroso Tongo, 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 tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Tongo ñaíto Y lo bailo en la calle Tongo ñaíto Lo bailo en la escuela Tongo ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en la noche Tongo ñaíto Tongo, tongo, tongo Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo pegajoso y sabrosito Se baila, es el pito y pegadito, vamos ya a brincarlo brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo, un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailó en la calle, lo bailó en la playa, por supuesto que era el baile, lo bailó en la escuela Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto, tongo ñaíto Tombo, 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 tombo ñaíto Tombo ñaíto, tombo ñaíto Tongo, 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 tongo ñaíto Tongo ñaíto, tongo ñaíto Y lo bailo en la playa Tongo ñaíto Lo bailo en el coche Tongo ñaíto Por supuesto que en el baile Tongo ñaíto Lo bailo en todas partes Tongo ñaíto Ya tengo tus dedos De esos días soy feliz Al fin esta pena se puede acabar Ya tengo tu amor No hay pa' qué sufrir Solamente vida pa' poderte amar Antes de mirarte recibió un martín He sufrido mucho para ser feliz Hoy que somos novios todos distintos Un inmenso amor guardo para ti Ya nos queremos Ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Ya nos queremos Ya nos amamos Viva el amor Vivan los novios cuando se aman de corazón Sabor de los dorados Directamente desde Pisto, Perica y Música Para ustedes Vivan los novios cuando se aman de corazón 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 ¡Qué ching! Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar la que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar la que yo andaba buscando Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 orden, orden Otra vez Vámonos perro Yo la canto contigo Hola, ¿cómo estás? Bien Qué legría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de mí Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Te la cambio También me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estuve algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solas o escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estuve algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solas o escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Ojalá A la maia A la maia Weirá 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 Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño No hay problema, no hay problema Hice un disco amarilí con aprecio y con cariño Pero yo una carta recibí diciendo que ya había fallecido Pero yo una carta recibí diciendo que ya había fallecido Quiero ser un amigo, que no es verdadero Por eso yo le pido para que estén en el cielo Pero yo no le pido para que estén en el cielo Por eso yo le pido para que estén en el cielo Quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No hay problema Trabajo en un almacén metiéndotela y sacándotela Y yo ya no sé qué hacer porque he perdido la máxima clientela Trabajo en un almacén metiéndotela Y yo ya no sé qué hacer porque he perdido la máxima clientela Y yo ya no sé qué hacer porque he perdido la máxima clientela Y yo ya no sé qué hacer porque he perdido la máxima clientela Y yo ya no sé qué hacer porque he perdido la máxima clientela En el tono de calimba En la menor ¡Listo! ¡Gumbia! ¡Dale, compad! ¡Báilame, perra! Este es un bonito cantán, un bonito cantán Que dedico a un amigo Porque no quiero entusiasmar, no quiero entusiasmar Pa' que vuelvan conmigo Es que lo quiero destacar, lo quiero destacar Como el buen tesoro Es que para ver pa' randear Ya no encontrarte igual que mi compadre Toto Compadre Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye mi Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye mi Toto, vamos pa' randear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Oye mi Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Este es un bonito cantán, un bonito cantán Que dijo un amigo Porque no quiero entusiasmar Ande va cachetón, amigo Es que lo quiero destacar Lo quiero destacar como un buen tesoro Es que ahora voy a carrandear Yo no encontro otro igual que mi compadre Toto Compadre Toto, vamos pa' carrandear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos pa' carrandear Compadre Toto, la cumbia va a empezar Óyeme Toto, vamos a cumbiar Compadre Toto, la cumbia va a empezar Diles algo, diles algo Estos tan perros estos hombres Díaz Zordaz, la troca, Asira Y no te saluda Saludos, tíos Oye, no Como te digo, compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Lo que pasa es que andamos de parranda De parranda, de parranda Compare, compare Compare, yo creo que mejor nos vamos, compare Vamos a hablar, chico Y seguimos avanzando con más de las cumbias sabrositas Con esta melodía que llevas por nombre Morena de mis amores Morena de mis amores Yo te canto con el alma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Para verse así cantando Mi pecho encuentra la calma Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música Música Mis ojos mueren por verte Mis brazos por abrazarte Mis brazos por abrazarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Yo nací para adorarte Pero aunque no lo quisiera Yo nací para adorarte Pero porque te vas de mi vida Dejándome el alma herida Desde que me dejaste muy solo Nomás te recuerdo y lloro Música 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 Te abro las puertas de mi corazón Te quiero cantar Te quiero cantar una historia de amor Hay momentos que no puedo hablar Me falta hasta el aire Nomás al mirar Contando a verte Siento mi alma vibrar Y pierdo las fuerzas Para irte a buscar Me tiemblan las manos Dejando solo pensar Que algún día Tú, mía, tú, mía, serás Música He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo Que he esperado Solo es una prueba Para amarte Con los brazos abiertos Te estoy esperando Y este gran silencio Lo voy a quebrar Tengo que decir Todo lo que siento Para demostrarte Lo que soy capaz Yo por ti haré Hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar Música 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 He pasado mi vida Esperándote Esperándote He pasado mi vida Extrañándote Pero todo este tiempo Que he esperado Solo es una prueba Para amarte Con los brazos abiertos Yo estoy esperando Y este gran silencio Lo voy a quebrar Tengo que decir Todo lo que siento Para demostrarte Lo que soy capaz Yo por ti haré Hasta lo imposible Y en esta prueba Tengo que triunfar Música 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 Y yo se lo decía No te cases Catarino Y yo se lo decía No te cases por ahora Y yo se lo decía No te cases Catarino Y yo se lo decía No te cases por ahora Porque la vida Está muy cara Y eso a mí Me da dolor Porque la vida Está muy cara Y eso a mí Me da dolor ¡Vaya! ¡Wenny, wey! ¡Salud, compañero! ¡Wenny, wey! ¿Qué fue? ¡Wenny, wey! ¡Wenny, wey! ¡Wenny, wey! ¡Animo, cachetón! ¡Ja, ja, ja, ja! Música Música Y yo se lo decía Y no me para la bola Y yo se lo decía Y no me quiere escuchar Y yo se lo decía Y no me para la bola Y yo se lo decía Y no me quiere escuchar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Ahora vive arrepentido Diciendo que se va a matar Y yo se lo decía Y yo se lo decía No te cases por ahora Y yo se lo decía No te cases, Catarino Y yo se lo decía No te cases por ahora Porque la vida está muy cara Y eso a mí me da dolor Porque la vida está muy cara Y eso a mí me da dolor Música ¡Date el aplauso, cabrones! Música Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas tu mirada tan insinuante Me gustas todo lo que llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gustas ver como te huele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y todo lo más se queda por el tiempo Y para donde estar acompañarte Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta Cuando me vienen los ojos Así que prende la cabeza Y si tú te vas a mirada tan insinuante Y en mi vida de mi vida Y yo me gustas la mirada tan insinuante Y es que tú te vas a mirada tan insinuante Y tienes cara la que quiera tu vida divina Y que de todo a mi vida es la más bonita Me gustas por coqueta y alta negra Me gustas por coqueta No verme en los ojos No sé quién viene en la cabeza Me gustas por coqueta y altanera Me gustas tu mirada insinuante Me gustas como no te llevas puesta Y por tu bella forma de menearte Me gusta ver como te duele el pelo Cuando vas caminando por la calle Y tu alba no se queda por el viento Nada moviendo para acompañarte Me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta No verme en los ojos Así es que pierde la cabeza Me gusta que te mire, te adicta la gente Te indica que te indesine si te sube a la mente Que tienes cara de aquí como fina divina Y que en todo barrio huele la mandorita Me gustas por coqueta y altanera Me gustas por coqueta No verme en los ojos Así es que pierde la cabeza Cuando miren los ojos Así es que pierde la cabeza Cuando miren los ojos Tú eres mala y eres traicionera No eres digna que tengas de ti piedad Tú eres mala y eres traicionera Tú eres digna que tengas de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando el veloz de tu mano Tanto que va Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste Si supieras todo lo que he sufrido Desde el día en que tú me abandonaste ¿Dónde está el cariño que me piquillas? ¿Dónde está el amor que me juraste? ¿Dónde está el cariño que me piquillas? ¿Dónde está el amor que me juraste? Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Oye Tú eres mala Y eres traicionera No eres digna Que tenga de ti piedad No eres mala Y eres traicionera No eres digna Que tenga de ti piedad Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando El veloj de tu mano Vas por la vida Buscando los placeres Y arrastrando El veloj de tu mano Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El cántaro va al agua Hasta que llega El día en que se quebra Tanto que va El día en que se quebra Hasta que llega el día que se queda Hasta que llega el día que se quema Aurea Jango 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.